¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar esta charla de seguimiento de mercado de ETF. Vamos a tomar unos minutos para a los que se sumaron nuevos servicios y a los que están por sumarse más que nada, explicarles un poco de qué se trata el servicio y cómo funciona nuestro servidor. En principio, nuestro servicio, el de TraderPro y el de RudolfClub corren sobre un servidor Discord. Lo que hacemos acá es básicamente organizar todo lo que es la conversación y el ida y vuelta de la comunicación para que sea más eficiente. Entonces, lo que tenemos son diferentes canales. Y en estos canales tenemos anuncios, consultas sobre la plataforma, debate general para cualquiera que se quiera meter, es público esto. Tenemos la parte de noticias, que son todas noticias breaking news, básicamente, todo lo que son noticias de actualidad, en donde en breves líneas pueden tener una información de lo que está pasando y de las novedades. Esto tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando va a salir información importante, va a salir el índice de inflación, va a salir algún tipo de estas noticias, el PMI, va a hablar a alguien. Entonces, acá en breves líneas tienen... Ustedes saben que acá está segura esa información. Si ustedes necesitan una información y no saben dónde conseguirla, vienen acá. Y además, lo que van a tener siempre son los links en donde pueden acceder al informe completo, generalmente. Con lo cual, es un gran facilitador. Les ahorra muchísimo tiempo. Cuando tienen dudas, vienen acá, buscan por la hora y van a tener la información segura. Después tenemos datos e informes, que es un poco esos datos, esa información, información de mercado, pero procesada. Procesada y analizada por nosotros. Esta es información donde generalmente, nosotros lo levantamos después desde el morning call, lo conversamos, pero en el morning call vemos un resumen, no vemos todo. Acá yo generalmente me tomo un rato más y pongo más gráficos y más información. Y además, lo voy completando durante el día con información que veo también o que me llega. Después tenemos consultas operativas. Todas consultas garantías. Me ejercieron unos... Me asignaron unos put, cuándo liquidan, etcétera, etcétera, etcétera. Todos... Preguntas de mercado. En Estados Unidos quiero hacer esto, qué garantías necesito. Bueno, todo lo que sea... Lo que sería bróker, hallocuenta, asesorada, todas las que son consultas operativas. Qué garantías necesito, la circular del Merval, cómo... Todo eso está ahí. O ese canal está destinado para eso. Después tenemos canal seguimiento. El seguimiento es activos, generalmente. Es seguimiento de mercados, activos, información. Acá yo colgué un link que tenemos privado, que ahora vamos a ver que da al dashboard, en donde ahí tenemos todo el seguimiento. Pero acá vamos poniendo todo lo que es este tipo de información. Después tenemos el canal general de la charla de Trader Pro, en donde acá discutimos diferentes cosas, análisis, operaciones. Después tenemos el intradiario. Eso está más enfocado para que no le generemos spam a los otros, en los que estamos operando Galicia intradiario, o el Standard & Poor's, o el Nasdaq, o el crudo intradiario, etcétera. Luego tenemos dos grandes canales, que son Argentina, Acciones Argentina y Acciones Estados Unidos, en donde cada uno tiene sus hilos, que las vamos generando a medida que yo hago operaciones y las voy subiendo ahí. La idea de estas operaciones, por supuesto, es que vean qué operación tomo, explicar un poco por qué la tomo, ponerles el link para que lo puedan seguir online, si quieren. Si alguno toma alguna operación o cuando tiene alguna duda me pregunta. Y si no, la siguen. Yo lo que hago es, generalmente voy a aprovechar estas charlas, como la que tenemos ahora, para hacer un seguimiento por las operaciones. Y después, cuando la cerramos, cierro el histórico de la operación y les muestro un poco qué es lo que sucedió. Básicamente es para poder tener un seguimiento y entender las operaciones. Yo a veces tomo operaciones, acá entendamos o repasémoslo, mejor dicho. En Trader Pro es un servicio que lo que busca es dar información de valor, dar un asesoramiento, un valor al inversor y al trader. Entonces, hay gente o hay traders que están operando y que lo que obtienen en Trader Pro o en Rudolf Club es una segunda visión de mercado o información que si ellos la tuviesen que buscar perderían un montón de tiempo. Acá la tienen toda junta y tienen una segunda visión y tienen un espacio profesional para interactuar. Después tenemos otro perfil que es un perfil de un trader con menos experiencia, digamos, entre 0 y 5 años, que lo que quiere es tener una correcta visión de mercado y sentirse cómodo operando y ser consistentemente rentable, digamos. Entonces, esa persona viene a buscar otro tipo de cosas. Y después tenemos gente o traders que lo que quieren es se están adentrando o están queriendo profesionalizarse y quieren entender o encontrar su método. Entonces, es un grupo en ese sentido heterodoxo o heterogéneo, mejor dicho, en donde tenemos diferentes perfiles. Hay espacio para todos, no tenemos drama, o sea, podemos darle soporte a todos y lo que nosotros buscamos es que cada uno encuentre su propio método. Y ahí en donde se genera la interacción entre los diferentes métodos. Hay más de uno que yo he visto que ingresaron por un lado, o sea, con una idea y se fueron hacia otra idea. Y está perfecto. Fueron viendo que hay otras formas de operar que les quedan más cómodos. Son más cómodos o se adaptan mejor a su personalidad, a sus tiempos, etc. A lo que voy con esto, es que a veces yo, por ejemplo, pongo una operación. Y esa operación está pensada desde un punto de vista, por ejemplo, de maximizar la ganancia o de generar una renta. Pero ustedes ahí pueden consultarme y muchas veces con algún pequeño cambio, esa estrategia o esa visión de mercado puede ser utilizada para otra cosa. Por ejemplo, hay algunos que lo que quieren es estrategias más conservadoras y de renta mensual. Entonces vamos a enfocarnos y vamos a hacer determinadas estrategias. Y por ahí el que quiere maximizar la renta y no le interesa tanto que sea mensual, va a buscar otro tipo de estrategias. No sé, por ejemplo, una cosa sería hacer un Vertical Express de crédito, va a ser un tipo de estrategia y va a ser diferente a un Shade Leadser o a un, por ejemplo, a un Zebra, en donde lo que buscamos es una posición agresiva a la baja. Lo que buscamos es que si el papel se mueve a la baja, ganar más que en un Vertical Spread de crédito. Pero, por otro lado, no estamos buscando tanto una operación de renta, sino de maximización de beneficios y el papel se mueve a favor de lo que nosotros creemos. No hay una que sea buena y una que sea mala. Hay estrategias que se adaptan a los intereses o a las necesidades de cada inversor o cada trader. Y además, ahí cada trader sabe lo que tiene en su cartera y cómo tiene distribuidas y diversificadas su cartera. Lo que les quiero decir con esto, yo los invito a que si les gusta la idea, pero por ahí la estrategia o no los deja cómodos o no se sienten cómodos operándola, me consulten y ahí hacemos algún ajuste o proponemos alguna otra idea. Yo les diré, en todo caso, la que yo estoy tomando y la que ustedes podrían tomar. Después tenemos un grupo de futuros. Futuros, la verdad, yo opero siempre futuros, pero no veníamos haciendo mucho. Ahora tenemos un poco más de movimiento ahí. Entonces tenemos la de soja que cerramos hoy, la de crudo que cerramos hoy también. Yo lo que les pongo ahí es el gráfico, lo mismo. Gráfico, lo que se operó, qué es lo que se busca. Y después tenemos el grupo de bonos y el de criptos. Además de esto, tenemos la parte de Academy en donde todas las consultas relacionadas al curso o a los diferentes webinars que estuvimos haciendo me la pueden hacer por ahí. Además de esto, lo que tenemos siempre activo, que eso está en cualquier canal, es el bot. Al bot, lo que ustedes tienen que poner directamente es la barra y le ponen, si no saben qué poner, le ponen help. Y ahí le va a tirar una lista de comandos. Y si no, lo que hacen es directamente van poniendo diferentes comandos y en cada comando les va a dar información diferente. Les puede dar el gama de las opciones, les puede dar una indicación de cómo están un resumen de todas las características de las opciones sobre un determinado ticker, les puede dar la sonrisa de volatilidad, les puede dar el hitmap, diferentes cosas, casi toda información, también tienen un montón de información fundamental, los feelings de la SEC, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo que van a ver es, por ejemplo, acá están los feelings de la SEC con los diferentes links para lo que quieran ver. Tiene un montón de funcionalidades, eso es libre para cualquiera, la pueden explorar cuando les parezca. Así que adelante, los invito a que lo hagan y a que veamos si hay alguna que se nos pasó por alto. Y después lo que tenemos son los canales de voz, estamos activos ahí en los canales de voz, si ustedes tienen alguna consulta podemos ir al canal de voz que es un poco más práctico y si no me van a ver a mí iterando en los diferentes canales respondiendo consultas generalmente. Después, o además de esto, lo que tenemos vamos a ver esto es nuevo, relativamente nuevo para los que no lo vieron, la planilla cambió un poco si ustedes la vieron antes del fin de semana y la ven ahora cambió bastante. Lo que tenemos acá es un dashboard con primero el onboarding. El onboarding es cuando ustedes, es la hoja inicial en donde tienen un resumen un poco de todo. Las hojas que tiene esta planilla y para qué sirven, la agenda que tenemos, qué días tenemos cada cosa, lunes a viernes a las 10 tenemos el morning call, después tenemos martes y jueves análisis de mercado, ETF y acciones y commodities y después tenemos primer miércoles de cada mes un webinar. Acá tenemos los temas de los próximos webinars, acá tenemos la semana, cómo está estructurada, un esquema y después tenemos los webinars pasados con los links para el que quiera acceder como delta hedge, cómo operar el strangle e ir cubriendo el delta de los strangles, esto más que nada orientado a Galicia y al uso de Dentaku, estrategias efectivas para generar renta en lo que es Galicia, el trading plan, el webinar de bonos, volume profile, técnicas de ejecución de opciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo se va a ir poniendo ahí, esto en realidad va a estar en la plataforma de e-learning que lo estamos subiendo en estos días, pero también lo van a tener acá para poder acceder. Después tenemos el dashboard, como les decía, acá lo que tenemos son índices de Estados Unidos, BICS, commodities, tasas, índices globales, Argentina, los ADRs, ahora no hay mercado a esta hora, entonces, bueno, me lo trae así, me trae el error, pero esto lo miran durante el día y van a tener los precios y los ADRs. Después tenemos monedas, criptos y algo que yo miro que me interesa es el resumen de las operaciones que tenemos hechas, pero más que las que tenemos hechas y demás, lo que me interesa a mí es el ongoing, que es un indicador de cuántas operaciones tenemos corriendo hoy en simultáneo, en opciones, en futuros, en acciones. Hoy la verdad es que tenemos pocas porque cerramos la gran mayoría, hace días que venimos cerrando a razón de, yo diría que por semana venimos cerrando casi como 6 u 8, entonces no nos quedan muchas, en dos semanas cerramos casi todas, teníamos una visión bajista, el mercado bajó, cerramos y por ahora no estamos abriendo, esto va a durar una semana, no creo que dure mucho más. Después tenemos el resumen de Estados Unidos, que ahora como les digo no hay mercado, justo estamos cambiando el día, entonces tenemos Argentina, tenemos el seguimiento de las acciones y acá ya tenemos, perdón, los azules son seguimiento de acciones, acciones, opciones y futuros y las opciones cada una tiene el ticker, la fecha de apertura, de cierre, bueno acá todas estas las dejamos ocultas para que no nos molesten a la vista, yo estas las dejo unos días y también las cierro, todas estas se cerraron hoy y acá tenemos el link, ustedes vienen acá por ejemplo el link, hacen clic y le va a abrir una, les va a abrir directamente por ejemplo en el caso de Visa, hacen clic y van a venir a la estrategia de Visa que ya fue cerrada con la ganancia realizada, esta ustedes pueden hacer el seguimiento en vivo si tienen dudas me hacen las consultas que crean necesarias, etc. otra cosa que van a ver durante el día eso ya es más comentarios del día, demanda, lo que yo voy viendo en el mercado yo lo suele ir poniendo, generalmente voy poniendo el flow que veo con la interpretación, lo que estamos viendo es que está habiendo venta, digamos, venta de sintéticas técnicamente son combos lo que se está haciendo, es un short combo que es comprar un put y vender un call en el Standard & Poor's o el SPIEX básicamente que esas son posiciones que lo que veíamos era y lo veníamos viendo el año pasado y lo estuvimos viendo bastante que estaban operando uno básicamente lo que hace es compra un put y vende un call de esa forma ese put que está comprando con la venta del call se financia entonces esa cobertura no tiene un costo si el papel sube hasta el call uno está generando ganancia y después ya bueno la ganancia se limita esa operación se venía haciendo por encima del índice y ahora se está haciendo casi at the money la venta del call con lo cual eso nos indica que hay alguien que es el fondo este fondo o varios fondos que lo están haciendo que tiene una posición bajista en el índice o neutral o la ven para abajo pero así como tenemos eso tenemos otro que la están viendo para arriba por supuesto ahí el flow nosotros sabemos que hay diferentes fondos diferentes bancos cada uno tiene su visión nosotros lo que buscamos es entender un poco dónde está parado el mercado y dónde está el diferente las diferentes puntos de congestión y de flow que hay no los fondos de inversión y los bancos no se sientan en una mesa redonda a decidir qué van a hacer con los retail ni mucho menos ni le pagan a nadie para que recomiende ponerse corto ni ponerse largo la verdad que están haciendo otras cosas y entre los fondos hay diferencias y son esos grandes tiroteos que vemos en el mercado compras y ventas de institucionales para que una institucional pueda vender generalmente tiene que haber un institucional que compra de ahí es donde nosotros lo que intentamos es ver dónde está la fortaleza del mercado para ponernos en favor del mercado básicamente esa es la idea es lo que hacemos en el día nuestro análisis se enfoca como decía propiamente dicho en enfocarnos en analizar lo que está pasando en el mercado no en ver noticias si bien las noticias están y pueden aparecer por ahí la verdad es que nos interesa ver información de mercado no noticias del diario y cosas que por ahí que no tienen mucho sentido los diarios y los medios de comunicación masivos lo que buscan no es analizar el mercado sino es dar una respuesta el mercado subió y tienen que explicar por qué entonces hay una explicación ahí medio rocambolesca siempre de por qué subió de por qué bajó siempre son todos rumores bueno la verdad es que eso al operador no le sirve al operador le sirve analizar lo que está pasando en analizar el VIX las volatilidades de las opciones qué está pasando con el flow qué está pasando con la sonrisa de volatilidad si uno no lo entiende lo puede preguntar para eso está el grupo es una comunidad en donde si yo no llego a estar activo siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a ayudar porque fue así cuando ese otro lo preguntó y yo le di una mano entonces en ese sentido es un grupo y la verdad que estoy muy conforme por cómo funciona y bueno lo que nosotros tenemos son dos charlas esta para ETF y acciones que ya vamos a pasar al análisis de los ETF brevemente y después tenemos el de commodities que lo vamos a ver el jueves y el primer miércoles de octubre vamos a tener el webinar sobre swing trading así que bueno vamos a el análisis de las acciones ahora para nosotros en cuanto al mercado lo estamos viendo bajista en cuanto al análisis técnico es bajista esto puede ser un piso puede ser un soporte hay que ver si funciona como un soporte da la sensación de que estamos en un momento si miramos el RSI indicador de sobre compra sobre venta estamos en una zona de sobre venta ¿qué significa zona de sobre venta? el RSI básicamente lo que hace es relaciona el periodo actual con los últimos 14 periodos entonces si lo que ve es que básicamente que todos los días el papel está bajando lo que nos va a decir es que está sobre vendido es algo que realmente es observable en el precio todo lo que dicen los indicadores generalmente es algo observable en el precio en el precio o en el volumen pero bueno simplifican esa visión y nos dan una métrica bastante estandarizada de que es una sobre compra y una sobre venta entonces nosotros muchas veces lo vamos a usar para apoyar este tipo de análisis si hoy tenemos que vender y la verdad que no es el mejor momento justo en un soporte no es el mejor momento con lo cual para mí esto es más momento de cerrar cortos y esperar yo esperaría un rebote por lo pronto o un quiebre de este soporte y después esperaría un pullback o algo por el estilo la verdad que si no no creo que entre bajista acá si vamos a ir a los índices vamos a ver algo parecido la diferencia es que en el Dow Jones ya vemos un mínimo respecto a junio en junio habíamos también habíamos estado en una zona muy similar a la actual en cuanto a las sensaciones habíamos dicho que pensábamos que se venía un retroceso y bueno el retroceso fue bastante bastante profundo yo no tenía esta zona en principio planificada pero bueno eso sí depende lo que haga el mercado eso no lo sabe nadie así que ahora la zona yo la siento un poco parecida tengo ese feeling de que se viene un rebote pero hay que ver la verdad es que hay que ver hoy vimos flujo comprador en las opciones cuando les digo flujo comprador les voy a mostrar un poco algún reporte como se ve pero básicamente acá tenemos el flujo separado entre lo que es bullish y lo que es bearish y si vamos acá tenemos las diferentes operaciones hay un montón de operaciones que se van viendo en tiempo real y acá tenemos diferentes tipos de operaciones que son todas con orientación alcista hay otra forma de verlo en el disco nosotros tenemos para ver el gamma para ver los block trades etcétera yo ahora les voy a poner algún gráfico del del block para que lo tengan presente pero vamos a poner el Dow Jones y vamos a poner un día así ya lo tenemos bueno ahora yo ahora se lo voy a mostrar vamos a poner otro porque no sé qué pasó acá vamos a ver el Nasdaq también estamos en la zona de pisos y el Russell que está en la zona de pisos también tanto el Nasdaq como el Russell hoy tuvieron un leve rebote sobre el final y después tenemos el Merging Market llegando a nuevos mínimos también la tendencia bastante clara la de Merging Market ya desde mucho antes que el mercado en general la tendencia de Merging Market viene desde febrero del 21 ¿no? este es el gráfico de Merging Market después tenemos en Latinoamérica tenemos Colombia también tendencia bajista yo si hay alguno que tengan que quieran analizarlo analizamos en particular sino yo voy a hacer un recorrido por la gran mayoría y vamos a ver zonas de compra o de venta cuando lo veo así y lo vemos al menos yo cuando lo veo una tendencia bajista lo que esperaría sería un retroceso para entrar o sea en esta zona yo no entraría entonces como que automáticamente lo paso por alto si ustedes están con alguna posición y bueno y tienen que cerrar ahí cambia un poco ¿no? ahí si podemos hacer algún análisis pero si no vamos a ir pasándolos este es el ETF de Chile este ETF si tiene alguna alguna cuestión más interesante para prestar atención más allá de las noticias de Chile yo acá voy a marcar algunos puntos que me parecen importantes a la hora de vamos a aprovechar y vamos ya que este es el primer webinar que hacemos así el primer seguimiento de mercado vamos a aprovechar y vamos a arrancar en como uno analizaría el papel desde cero si le parece o como lo analizaría yo en este caso primero lo que uno hace por default es marcar las líneas de tendencia generalmente nunca está de más marcar líneas de tendencia en el peor de los casos le quedará un gráfico que lo entienden solamente ustedes pero no está de más digamos no pierden nada de hecho cuando uno arranca o uno empieza a analizar papeles o activos lo primero que te dicen siempre es traza toda la línea de tendencia que veas porque la verdad es esa nunca están de más y si las podés que continúan hacia la derecha mejor y no no perdés nada básicamente entonces uno estaría o en este en este caso uno podría estar trazando diferentes líneas de tendencia por los por los máximos acá generalmente no hay más de dos en este caso no no vemos más de dos yo suelo ver el mercado más la verdad es que más que líneas de tendencia lo veo más horizontal habitualmente por el tipo de análisis que hago entonces me es más fácil incluso ver zonas horizontales que que líneas de tendencia y además la verdad le presto más atención también a esas zonas lo digo generalmente es es un tema de de cómo cómo ven los inversores los niveles de precio creo que esas zonas son más son más interesantes para mirar porque el inversor que está comprando que está vendiendo analiza niveles de precio y tiene más que ver con una resistencia que con una diagonal que sea la línea de tendencia más allá de que son resistencias y soportes dinámicos entonces bueno acá tenemos media de 50 para mí este es un mercado lateral estamos en un mercado lateral ya desde hace tiempo y en los mercados laterales no nos volvemos locos analizando o pensando qué color feo dicho sea de paso compramos en los mínimos y vendemos en los máximos esa es la idea esa es la idea y eso es lo que vamos a hacer si el papel llega a esta zona una vez que llega acá lo que nosotros haríamos sería esperar un momento o esperar una señal de compra en esta zona pensamos a pensar perdón empezamos a buscar indicaciones de compra que esté en esta zona es una de ellas es un filtro que nos dice bueno en esta zona hubo compradores en el pasado y lo que nosotros queremos ver es si esos compradores siguen estando ahora con lo cual generalmente no vamos a comprar directamente porque el papel llega acá sino que lo que vamos a esperar es una señal de compra ¿qué es una señal de compra? y acá tenemos dos caminos para analizarlo el que analiza indicadores o utiliza indicadores podría esperar un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra por ejemplo de sobreventa por ejemplo volviendo como volvió acá y el que no usa indicadores puede usar por ejemplo una señal de velas japonesas o puede utilizar una señal de volumen un volumen de parada como fue en este caso el que opera volumen en esta zona esta vela verde o esta vela alcista con este volumen verde acá lo que nos indica es una posible reversión al día siguiente vemos un volumen más bajo una señal de reversión estas dos velas son una señal de reversión y entonces uno en esta zona se hubiese vendido lo mismo vamos a esperar en esta zona de acá después tenemos vamos a seguir viendo XLF es el ITF de financieras generalmente creo que todos los ITF salvo uno o dos van a estar para van a ser todos bajistas pero lo mismo en el ITF de financieras estamos en una zona de piso vamos a marcarlo acá así ya nos queda marcado y acá lo que esperamos es alguna señal que nos indique que esto funcionó como un piso o que esto es un piso en principio por ahora no hay ninguna igual que en los índices con lo cual estamos más esperando que otra cosa hacia dónde puede ir generalmente por estructura los mercados y acá nos vamos a basar un poco en 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 Wyckoff los mercados tienden a ser vamos a hacerlo así debiéramos esperar un rebote y después debiéramos esperar algún algún tipo de vuelta al mínimo para que para luego tener un canal que el canal va a tener diferentes características ahora no vamos a hablar si es de acumulación de distribución pero en principio lo que queremos ver es qué es lo que pasa acá acá si lo analizamos tenemos una figura que es parecida a lo que yo estoy mostrando acá tenemos el primer mínimo tenemos el rebote este es un rebote que se da habitualmente cuando deja de haber oferta o cuando la oferta ya vendió todo el papel y después tenemos un segundo una segunda vuelta a la misma zona en este caso bueno después el rebote siguió hasta acá después volvió volvió al mismo canal nosotros no vamos a intentar analizar qué es lo que va a pasar o poner alternativa 1 alternativa 2 alternativa 3 porque eso la verdad me parece se aleja un poco del análisis que buscamos lo que intentamos en esta instancia es entender qué es lo que está pasando en el mercado entonces vamos a ir analizando paso a paso qué es lo que pasa y recién cuando se den las operaciones nos vamos a enfocar en eso por ahora marcamos este piso y vamos a irlo siguiendo a ver si hay alguna señal no sé por qué los tengo todos marcados XLE sector de energía también está el sector de energía a la diferencia de los otros que viene con una tendencia alcista las energéticas vienen bien y acá lo que podemos acá también estamos viendo una zona o acá sí estamos viendo una zona de lo que puede ser un soporte pero acá está en esta zona también estaríamos esperando alguna regresión alguna señal de alcista para para volver a o para ponernos largos en este en este papel acá si trazamos un Fibonacci desde el mínimo del movimiento este hasta el máximo vemos que estamos en el 50% nosotros esperaríamos que este papel para entrar largo no supere acá lo voy a marcar porque así borró esto no supere esta zona entonces esta sería nuestra zona no queremos que la supera hacia abajo si no supera el máximo anterior mejor el mínimo perdón acá el mínimo anterior mejor y en caso de que no lo supere y veamos alguna señal de alcista podríamos intentar algún largo en esta zona usando como mínimos alguna referencia o como stop algunas referencias anteriores XLF el ITF de Brasil también el ITF de Brasil viene bajista pero acá si trazamos una línea de tendencia que tenemos varias para trazar acá una es bastante horizontal vamos a trazar esta que está acá y esta que tenemos acá si vemos todo el movimiento de acá hasta acá este movimiento llegó por debajo del 61.8 de retroceso entonces acá no me voy a meter en conteo de ondas y demás porque la verdad es que me parece que no no tiene mucho sentido lo que sí es importante es que al llegar al 61.8 esto digamos de todo este movimiento que estamos viendo acá desde desde el 2020 mayo del 2020 esto en esta compresión temporal es un retroceso del movimiento anterior por ahora y en cuanto al movimiento que estamos viendo ahora que es por ahí más cercano al plazo que nosotros operamos que es lo que más nos interesa lo que estamos viendo es que este retroceso también es un 50% del retroceso con lo cual nosotros en esta zona acá lo que yo hago con Fibonacci básicamente es ayudarnos a detectar zonas que se relacionen entre sí zonas de impulso y zonas de retroceso para no mezclar o no confundir fractales digamos compresiones temporales tendencias alcistas con bajistas de mayor o de menor grado básicamente eso es lo que estoy haciendo por eso voy tirando estos Fibonacci acá si bien el mercado más a largo plazo tiene esta línea de tendencia que todavía está activa en esta zona que la podríamos trazar así esta sería otra alguno lo podrá ver yo lo vi por ahí que lo veían más como una cuña yo no lo veo como una cuña esto me parece que la cuña tiene que tener una relación temporal con la tendencia previa y acá no hay tendencia previa la cuña aparece desde la nada con la cual olvidémonos de la cuña y vamos a analizar zona de soporte esta es una zona de soporte queremos ver cómo se comporta el papel y por ahora mercado lateral para mí yo acá lo veo mercado lateral hasta que veamos que sale de esta zona esta zona la vamos a marcar y este no de un color menos estas son las dos zonas que nos interesan en el EWZ arc también una zona de soporte estamos sobre el soporte arca además es un papel vamos a analizar el gráfico semanal porque es un papel que tuvo una baja impresionante además está había llegado a 160 si no me equivoco y ahora está en 38 y fue una zona de soporte bastante importante en esta zona de acá con lo cual esta es una zona la verdad que es una zona de soporte es una zona interesante para entrar al papel al menos me parece que con un stop corto es verdad que arc con la situación general del mercado tiene un beta bastante más alto o lo venía teniendo venía teniendo un beta mucho más alto cuando el índice bajaba a 1 arc perdía 3 es lógico o es esperable pero hoy lo que tenemos es que el papel está empezando a tener una fuerza relativa mayor es decir el índice baja y el papel no cae tanto o sea en relación al índice parece que se está comportando mejor vamos a compararlo y vamos a ver qué está pasando a ver si esto es cierto o es una sensación mía acá es el gráfico semanal vamos a mirar el gráfico diario pero bueno parece que a ver de dónde depende de dónde miremos más o menos parece que el índice tendríamos que mirarlo desde sí no no parece que está flojo también en cuanto a no hubo mayor variación en cuanto al beta de el el QQQ bajo 18 6 y arc en este mismo vamos a verlo desde ah desde agosto tendría que ver sí pero no yo creo que ahora está si lo analizamos recién los últimos los últimos podemos decir que el último mes es donde estamos viendo que arc está perdiendo menos que el índice pero si bueno si analizamos más hacia atrás no todavía no pero hay que estar atentos porque parece que si arc llega o marca un piso es una buena es un buen momento no es un momento interesante para tenerlo presente arc vamos a marcarlo acá sí DBA son commodities los granos básicamente es el el ITF de agricultura vamos a ver que tiene un bueno obviamente un movimiento parecido al trigo a la perdón a la soja el maíz porque tiene un poco de todo y acá vamos a marcar también zona de piso zona de soporte vamos a borrar este Fibonacci y zona de resistencia vamos a marcar acá para hacer un seguimiento acá nosotros lo que hicimos fue vendimos no vendimos este ITF yo vendí soja y lo vendimos en esta zona de acá vamos a marcarlo en esa zona es donde vendimos soja y hoy la cerramos esa operación lo que se buscaba era la zona acá no no la zona media del canal porque estamos operando opciones pero lo que sí se sabía es que en la zona media esperábamos tener una ganancia en las opciones ¿cómo determinamos eso? porque operamos un spread en donde nosotros lo que hacíamos era operábamos el spread con una diferencia tal que tenga un delta que nos permita que cuando el papel baje este spread genere una rentabilidad que no esté dada solamente por el paso del tiempo sino que esté dada por el movimiento del papel para eso necesitamos tener un delta negativo es lo que se hizo acá otro papel que venimos siguiendo en este caso también otro commodity que es el UNG este es el ITF de gas natural ese lo veníamos viendo desde la zona de acá arriba pero eso ya lo vamos a analizar después cuando veamos los commodities XLP Consumer Staples esta también es un sector que viene que ya se mostraba bastante golpeado vamos a por ahora yo no veo nada acá para hacer marcaría la línea de tendencia para que nos quede la línea de tendencia y en la misma situación piso de mercado o soporte intermedio hay que ver cómo se comporta el papel en esta zona y en base a eso podemos ver que hay hay que seguirlo de cerca si acá rebota el papel hay que seguirlo acá estamos hablando o yo en caso de entrar largo serían tres de muy corto plazo la verdad es que yo como vemos una tendencia bajista no recomendaría mucho meterse al cistas sino buscar el momento para volver a vender básicamente si me preguntan a mí ese sería mi ese sería mi punto de vista esperar esperar el rebote para volver a vender en este caso bueno como vemos el papel viene entró en en tendencia esto sí es una corrección de la tendencia anterior pero bueno ya viene bajando desde 80 están en 68 este máximo no logra superar este máximo los mínimos tenemos este mínimo de acá que hasta acá estábamos bien este mínimo respecto a este y este mínimo respecto a este hay que ver qué pasa acá si genera un nuevo mínimo respecto al anterior o no pero si genera un nuevo mínimo estamos estamos viendo algo así acá no hay tampoco muchas dudas en cuanto a la tendencia vamos a ver bueno esto es oil and gas oil and gas viene aguantando bastante mejor que el resto del mercado recordemos que la energía está bastante hubo un momento en donde el petróleo y había problemas con la refinería había problemas de oferta básicamente de combustibles de crudo pero de combustibles también entonces había una mejora relativa en lo que eran bueno tanto empresas que extraían el crudo o que extraen como productoras de combustibles no de derivados del crudo acá también la zona yo marcaría esta zona como resistencia con soporte perdón resistencia acá y soporte acá quiero decir y por ahora estaría atento a ver que pasa que pasa en esta zona de acá la verdad que todavía no tampoco vemos que respecto al volumen lo que estamos viendo acá respecto al volumen es un incremento del volumen que si lo miramos así se me fue acá este incremento de volumen lo que nos marca en una tendencia así bajista fuerte es que básicamente lo que está apareciendo es una posición contraria a la que venimos viendo como acá lo que venimos viendo es una tendencia bajista o es un movimiento bajista fuerte si vemos volumen acá generalmente es que aparece la pata contraria es raro que veamos un pico de volumen y un piso del movimiento generalmente lo que vemos es un pico de volumen en un movimiento que no es el último sino que es uno previo y después lo que se ve es una baja del volumen y un rebote del papel un rebote con poco volumen y una vuelta a testear esa zona la explicación de eso es que en este momento hay vendedores que venden le pegan agresivamente al offer cuando terminan de vender el papel desaparece la oferta el papel rebota sin mucha demanda tampoco y ahí es donde vemos la baja del volumen y después vemos un retesteo de esa zona recién esto es el primer paso que sería la primer vela de volumen que nos da la primera alerta de que podría llegar a haber un rebote hasta donde puede ser el rebote como se puede dar todavía es temprano pero a priori uno tendría que estar pensando me parece en esta zona yo esperaría esta zona acá no estamos hablando todavía de operar nada estamos hablando de entender en qué momento estamos y si están apareciendo efectivamente compradores o no si aparecen compradores nosotros debiéramos ver algo como en esta zona acá tenemos una vela bajista con un pico de volumen acá tenemos un par de velas más y acá tenemos otro movimiento muy parecido este movimiento de acá voy a tratar o lo voy a agrandar un poco a ver si si ustedes lo ven mejor acá tenemos incremento de volumen piso del mercado sube con un volumen bajista vamos a marcarlo tenemos esta vela con incremento de volumen tenemos corrección con baja de volumen y después volvemos a tener un pico de volumen en esta zona de acá otra vez baja y tenemos otro rebote y acá ya se empieza a consolidar un piso pero el punto mínimo lo que quiero marcar con esto es que el punto mínimo llega después de haber visto la primer vela de volumen fíjense que tenemos el día el día 1 es el 17 de junio y podemos decir que el pico se dio el 6 de julio o sea se dieron varios días lo que quiero decir con esto es que la primer vela no es suficiente a veces podemos ver un rebote así en B muy agresivo en los futuros se suele ver en los papeles a veces es más difícil tiene que ser un sell off muy agresivo para ver algo así y bueno después acá ya empezamos a ver algunas señales de reversión señales de fortaleza señales de velas que no tienen mucha dirección y después acá ya empezamos a ver si algunas velas más verdes y blancas que apuntan al alza que podríamos esperar acá y posiblemente algo parecido acá tenemos una primer vela de volumen en esta esta acá es la primer vela de volumen esta sería la segunda vela de volumen vemos un volumen creciente estaríamos en la zona de acá si se quiere tratando de hacer una analogía de quien puede esperar uno ¿no? XLR un papel que nosotros lo veníamos viendo ya bajista más que nada por lo que veníamos viendo en el mercado también van a ver el mismo el mismo patrón lo que pasa es que mucho más empinado acá con el volumen a la alza el rebote con volumen a la baja y después el papel vuelve a caer pero acá volumen no aparece todavía aparece acá mucho menos ¿no? en este piso acá ¿qué esperamos en este papel? y un rebote lo que pasa que acá si no nos metíamos acá se nos escapaba la tortuga la verdad es que la señal para entrar acá nosotros la vimos en esta zona de acá arriba ¿no? operar opciones tiene esa ventaja también entre otras cosas las ventajas son infinitas pero una de ellas es que uno opera en tres dimensiones ¿no? no en dos dimensiones no solamente el precio sino que uno está operando precio tiempo y es mucho más eficiente a la hora de administrar el riesgo entonces uno acá en opciones podría haber hecho varias operaciones nosotros o yo estoy tomando una línea de operaciones que son los spreads básicamente cuando la veo medio dudosa la operación siempre prefiero un spread porque tiene una pérdida limitada y porque no tiene muchas formas de arreglar o sea los spreads tienen algunas formas pero no son lo más fácil de arreglar pero lo que tiene que son bastante versátiles en ese sentido y uno en el peor de los casos tiene la pérdida máxima y en estas zonas me parece que es bastante bastante bueno hacerlo en los techos cuando uno está buscando un techo para en este caso que en realidad no es que estamos buscando un techo sino que estamos buscando el fin de la corrección cuando nosotros operamos acá lo que estamos buscando es el fin de esta corrección y estas estrategias son bastante bastante versátiles para eso este sería así y este es un poco así así que en esta zona la verdad tendríamos que estar esperando algún algún tipo de soporte de rebote más que más que de soporte el indicador también nos muestra sobreventa y si buscamos un poco en la historia a ver cuáles son las zonas de soporte estamos en estamos en una zona que es esta que está acá y si ponemos el volumen mensual yo quería poner a ver si podemos poner el volumen no esto no era debo tener algún indicador que no veo acá este volumen este volumen tenemos esta zona tenemos esta zona de volumen siempre acá está calculando todo el gráfico toda la parte del gráfico que estamos viendo si hacemos esto va a reajustar y nos va a mostrar el volumen acá arriba si hacemos esto nos va a mostrar el volumen de todo este recorrido y esta zona fue una zona de volumen bueno es un indicio más de que podemos estar en una zona de corrección y vamos a tener a darle una mirada última a como arrancamos que fue el Standard & Poor's pero lo que les quería traer acá era el gráfico que yo le pedí en el esto lo pedimos directamente se lo piden al bot y si no me avisan y lo pedimos o sea le escriben el comando para ver los Dark Pulse si no saben cual es ponen help o creo que no la barra es barra DP y con eso ya se los tira y le da unas opciones y ponen eso vamos a sacar esto y estas son las zonas donde se operaron los Dark Pulse los últimos dos días 64 y 67 ahí es donde estamos viendo flujo de operaciones zonas de 64 y 67 si lo tenemos que poner acá en el vamos a ir al intradiario y tenemos una zona que es la de 64 y otra zona que es la de 67 que es la que está por acá arriba que si se fijan es esta zona de acá 367 es esta zona de acá se condice con esta zona de volumen con esta zona de volumen acá y con esta zona tenemos el 64 hoy en el índice a diferencia de ayer en principio lo que se vio fue flujo compradores en opciones lo vimos por acá vimos que había ya lo filtré acá el SPX si lo miramos acá tenemos este flujo comprador contra este flujo vendedor y a ver vamos a mirar el Nasdaq vamos a ir acá también el Nasdaq comprador y a ver el IWM como lo estamos viendo también en los índices estamos viendo que en líneas generales hoy hubo más flujo comprador que vendedor salvo en el Dow Jones pero acá estoy mirando queremos mirar si donde hubo más más volumen igualmente es en el SPX el SPX que es el índice sobre el cual se pueden operar opciones y futuros pero no el índice en sí porque es un derivado sino que ahí hay que operar el ETF esa es la diferencia entre mirar el SPX y mirar el SPI acá lo que nos muestra es un poco de qué tipo de órdenes estamos hablando cuando hablamos de órdenes block cuando hablamos de órdenes órdenes block es que básicamente fue un block después cuando son órdenes split es que la orden se separó cuando son órdenes acá no figuran pero hay otro tipo de órdenes que son las sweep esto es que fueron absorbiendo el flow type es que fueron absorbiendo papeles en diferentes niveles de precio y que se fueron operando los split también se fueron operando en diferentes mercados este es un poco el resumen de los ETF de hoy después como para ver algunas empresas vamos a ver Galicia ya que estamos viendo papeles y si tienen alguna la miramos y si no ya vamos a ver Galicia y agradezco a ver qué les parece bueno Galicia en tres días vimos este este volumen recontra agresivo a la venta ¿no? 15% en dos tres días la corrección creo que la la esperábamos en líneas generales o sea veníamos hablando de que se venía una corrección no sé si la esperábamos así pero bueno siempre el mercado se da así lo que sucede en Galicia la baja que me parece hoy no pude ver el reporte de los lotes todavía porque ahora ya debe estar pero cuando lo quise ver no estaba muchas veces cuando se ejercen lotes más en un mercado como estábamos que había muchos descubiertos en Puts lo que se produce es que al ejercer los lotes esos esos clientes que esos inversores que habían vendido Puts son asignados entonces ahora tienen la posición en el papel y no la van a bancar porque no son compradores genuinos de papel sino que estaban especulando entonces lo que le sucede es que tienen que vender en el mercado esa posición porque no la quieren tener o no la pueden tener por lo que fuere por margin call o lo que fuere entonces van a salir a vender esos lotes en el mercado y esos lotes que se venden en el mercado bueno son los que van a presionar fuertemente a la baja la dinámica de esa presión es lo que podemos identificar al menos en este movimiento esto es una dinámica de sell off o sea bueno Nico y que es una dinámica de sell off y esto o sea un papel que no rebota se está hundiendo de acá podemos extraer dos cosas o dos visiones esto es una interpretación de más está que lo diga no le puedo pifear como un campeón y mañana el papel le están 190 y van a decir Nico ¿qué dijiste? pero acá tenemos dos interpretaciones dos diferentes yo voy a hacer la mía yo lo que creo es que esto es un sell off y el punto de estos sell off es una gran oportunidad generalmente para el que está fuera para el que está dentro la pasa muy mal sobre todo el que está vendido pero el que está fuera es una gran oportunidad estos sell off para buscar zonas de compra el problema es que no hay que apurarse en comprar es un un trade off como todo el timing es importante no conviene apurarte pero tampoco te podés quedar dormido porque generalmente rebote y rebota fuerte pero la diferencia entre este movimiento a la baja y otros movimientos a la baja que tuvimos en el pasado vamos a ver si este movimiento por ejemplo también es un movimiento a la baja fue de mucho menos quizá pero fue de 200 a 179 pero fue otra otra dinámica de movimiento si ustedes miran o observan este movimiento es un movimiento más si se quiere genuino de vendedores que tienen tiempo que van tratando de vender que van deshaciéndose de posiciones de compradores que no quieren pagar de más pero que están ahí entonces lo que uno ve es es la clásica figura ¿no? de impulsos y retrocesos a la baja que es bastante diferente a esto que estamos viendo hoy que lo que veíamos es que el papel no levantaba 10 centavos y lo mandaban dos mangos para abajo en donde ¿cuál es la primer señal? vamos a los como arrancamos este webinar vamos a lo más clásico y tracemos una línea de tendencia y esperemos como primer señal la rotura de la línea de tendencia vamos a hacer así como primer señal la rotura de la línea de tendencia y después vamos viendo si hay un soporte lo que acá vemos también es que el volumen se incrementó bastante sobre el final de la rueda un volumen que no se veía hacía rato ¿no? recién se había visto algo en esta zona llegando al techo de esta zona vamos ahora a achicar un poco el gráfico pero si el volumen se vio en esta zona se vio volumen en esta zona vimos volumen y ya después la verdad el papel vino bastante tranquilo durante varios días este fue el retroceso de este rally que tuvimos ustedes se deben acordar desde 190 cuando pasó de 167 creo a a la zona de 200 que también fue un rally opuesto lo que sucedía ahí era que teníamos teníamos calls vendidos y el mercado estaba tratando de cubrir esos calls la forma de saber eso o la forma de seguir eso es a través de la exposición de gamma o la exposición de lotes descubiertos en definitiva es lo mismo o no es lo mismo pero indican algo similar lo que pasa es que gamma nos dice exactamente donde está el mercado parado nosotros tenemos que hacer una inferencia en asumir que los que tienen calls o los que tienen puts están descubiertos y no están cubiertos o que van a vender el papel después pero generalmente hay una proporción de todos los que tienen puts descubiertos vendidos generalmente en argentina está descubierto salvo que tenga ese papel en corto pero todos los que tienen los que están vendidos en puts lo que tienen que hacer generalmente es vender la posición o una gran proporción de ellos la termina vendiendo pocos se quedan con el papel en sí con lo cual bueno el estocástico está en sobreventa y acá esperar que se rompa la línea de tendencia y ver el rebote hasta donde llega estas son las zonas que yo mantengo marcadas y son zonas donde hubo volumen vamos a ponerlas mensual estas son zonas mensuales donde hubo volumen y si ponemos el total de movimiento nos marca 223 como zona también de mucho volumen en esta zona y bueno si nos vamos hacia atrás va a seguir bajando pero esta sería la próxima zona 225 en el caso de Galicia y en el caso de algún otro papel que me consultaron voy a aprovechar para mirarlo Texar Texar me parece que estamos viendo una corrección también hay que ver que sucede acá pero estamos viendo una acá estamos en gráfico de una hora vamos a cambiarlo esto también acá tenemos el 38 de retroceso desde desde el máximo el estocástico en sobreventa y está volviendo de la sobreventa el estocástico el stop en esta zona si uno compra este papel o entra largo en este papel generalmente me parece que lo que conviene hacer al menos lo que yo hago es un stop por debajo del mínimo y un punto de entrada por encima del máximo o en alguna zona de soporte si es que a alguno le gusta la zona de soporte o cuando dé el indicador esto puede ser variable pero básicamente el stop en esta zona por debajo del mínimo si quieren lo pueden poner por debajo de este mínimo en este caso a mí lo que me sucede me parece que siempre cuanto más ajustado el stop la verdad es que mejor se pierden muchas más operaciones estos sistemas que son más de swing o tendenciales generalmente tienen que asumir que van a perder como yo les diría el 60 o el 70% de las veces pero bueno las veces que se gana se gana más esa es un poco la idea de este tipo de sistemas vamos a hacer un webinar de sistemas de trading tanto de swing como de day trading en estos días yo le voy a pasar el primer miércoles vamos a hacerlo de ahora de octubre yo lo anoté ya en la agenda voy a aprovechar y vamos a repasar el dashboard a ver si a ver si lo están viendo bien si bueno en el dashboard vamos a ir tirando yo voy a ir tirando la mayoría de las cosas acá más allá de que las digo en el grupo las vamos a ir tirando acá para que al menos tengamos un lugar cómodo para tener acceso yo acá puse las hojas de la planilla cualquier cosa me consultan puse los webinars que hicimos hasta ahora que están en la plataforma también en la plataforma de e-learning yo lo que les recomiendo es que se hagan se hagan el usuario si no se lo hicieron en la plataforma y si no después yo les voy a pasar porque en breve vamos a tener para los cada usuario va a tener su membresía si es Rudolf Club o si es Trader Pro y en base a eso va a tener acceso a determinados webinarios determinados webinars o masterclass y todo se va a hacer desde ahí la idea es que se organice desde ahí y después acá tenemos la agenda que es todas las semanas va a ser bueno en realidad la agenda de Trader Pro que es de lunes a viernes tenemos el morning call los martes vamos a tener este análisis de acciones y ETF los jueves de commodities y bueno y alguna cosa que haya quedado colgada la metemos el jueves también y los primeros miércoles de cada mes un webinar de diferentes temas los próximos las ideas que sean estos si tienen alguna idea me la tiran ahí por el grupo y vamos viendo alguna otra idea o algún otro tema para meter yo lo que pensé fue swing trading day trading money management money management nos vamos a enfocar más en administración de carteras a mediano plazo y en cómo elegir la posición óptima digamos de trading tanto para day como para swing después tenemos la otra que va a ser una masterclass de defensa y gestión de posiciones que esa va por esa se la pongo acá en el calendario para que la tengan presente pero esa la vamos a hacer no va a ser un miércoles sino que va a ser durante el mes de octubre y gestión de una cartera de trading de entre 10 10 mil dólares es la idea menos de 20 mil dólares cómo dimensionar posiciones cuántas posiciones mantener en simultáneo etcétera etcétera así que bueno eso es creo que es todo por hoy acá me olvidaba acá tenemos el dashboard en el dashboard yo puse un poco lo que yo sigo y no es necesario seguir todo tampoco pero es como para que lo tengan fácil un pantallazo de todo yo creo que si uno lo tiene que ir mirando por diferentes páginas pierde una hora y no termina de ver todo acá creo que de un pantallazo podemos ver al menos cómo están lo más importante nos falta nos falta lo que es argentina acá tenemos argentina y tenemos ADR ya vamos a tener algún indicador de lanzamientos cubiertos y de sintéticas para lo que es tasa hoy todavía no está porque no lo tengo del todo automatizado pero en breve lo vamos a tener acá tenemos monedas criptos ADR commodities bueno el VIX después acá tenemos un resumen de operaciones que son las que venimos haciendo que después esto me dicen si molesta acá lo sacamos yo lo dejo acá porque así vamos viendo las posiciones que tenemos en carrera digamos la verdad que ahora van quedando pocas en algún momento creo que tuvimos como 15 pero van quedando pocas porque el mercado no está no está en el momento me parece para ni para comprar ni para vender este es un momento más para esperar estamos hablando de una o dos semanas no es que estamos hablando de que vamos a estar tres meses esperando si van a las hojas de abajo bueno Estados Unidos van a tener todo el detalle de Estados Unidos esto se me fue no se lo quería porque esto hace ruido nada más acá tienen el detalle de Estados Unidos y acá tienen monedas gráficos y después lo mismo pero de Argentina ADRs y papeles locales y después acá el seguimiento de los papeles esto lo vamos a mandar por acá y acá nos quedan las posiciones acciones hoy puse la de Texar acá opciones futuros y bueno y seguimiento que es acá vamos a ir anotando las que vimos recién por ejemplo las voy a ir anotando acá para que las podamos ir siguiendo esta planilla dame un segundito que te digo donde está dame un segundo porque yo la había puesto ah en seguimiento la habíamos puesto si vas a seguimiento es la misma planilla que tuvo un update digamos es mira la voy a marcar ahora esta planilla si hacen clic ahí van a ir a esta planilla y después les voy a pasar una planilla que es de una que es para seguimiento de inversiones y ah y la otra que es la de lanzamientos cubiertos y demás pero bueno eso yo se lo voy a estar pasando en estos días seguramente de hecho estoy viendo si puedo meter alguna acá dentro la idea es que esté metido acá dentro en algún apartado de acá y bueno cualquier consulta ahí me tienen por el grupo me consultan lo que lo que necesiten si hay algo que no queda claro o algo que necesiten así que bueno gente si no hay dudas adicionales o no hay nada que quieran que veamos en particular vamos cerrando acá y nos vemos mañana a la mañana en el en el morning call ah acá me preguntaba por ah no lo vi recién yo en otro lado perdón pero vi que iron condom me preguntaba para hacer bulles en texar yo la verdad no vi lotes en texar te digo la verdad no los vi no te quiero decir una cosa por otra quizás estaba no vi me parece medio complicado hacerlo la verdad porque si no 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 te diría muy poca liquidez muy poco todo viste no 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 me gusta mucho creo que estas son de los papeles que si te gusta le metes de frente al papel y bueno no hay tres dimensiones no hay vas con el stop y a la carga barraca me parece pero bueno es lo que hay en el mercado local hay algunos papeles que son así que a veces eso obviamente cada uno lo va a ir acomodando ahí tiene que ver mucho con el perfil de cada uno yo creo que claro acá va a la baliza el tema a ver tiene que ver con yo creo algo hoy en argentina estamos o sea hoy tenemos CDRs lo que pasa es que el mundo se está cayendo a pedazos muchachos la realidad es esa yo no veo o sea yo veo la gente que está buscando tendencia alcista no sé es mi idea me dan hasta ternura o sea yo les digo entonces se está cayendo a pedazos en nueve meses no se paran de romper piso sube la tasa la FED contra la FED no se puede pelear se va todo al carajo ahora me van a decir sos muy pesimista no no es que soy un permanente bajista ahora la veo bajista la veo bajista desde el año pasado que había algún ruido uno decía uy por ahí la recesión creo que en mayo el primer informe que hicimos que yo metí que empezamos a hacer este newsletter fue lo primero que dije pues va a pasar lo mismo que siempre son políticos sí que la recesión que es temporal que no es temporal que subimos la tasa que la subimos más que al final no alcanzó que cada vez más al final termina como siempre como pasó acá a nivel local con el PBI no lo vamos a tocar pum te tocaron el PBI te lo bajaron te invocaron no la devaluación no pero la cosa que de un día al otro tuviste el dólar soja y la próxima que tenés es el dólar soja es soja informática y no sé qué cuando te quedes de dar cuenta todos los dólares son dólares soja y no existe más el dólar 3.500 es un dibujo pintado para gastar tinta en el diario yo tengo esa visión y creo que en todos lados pasa lo mismo lo que pasa es que algunos son un poco más serios que otros pero en definitiva pasa un poco lo mismo recuerden que la FED había arrancado primero que arrancó muy tarde uno un poco se olvida la FED empezó pelotudeando que no que no sé por qué hablan de la inflación que la emisión no genera inflación ahora ahora no genera inflación pero ahora no decían cuando se les fue al 9% no bueno en realidad el soft landing no que miren que ven todo cuento o sea y también dicen lo que pueden decir que van a decir no se va todo al carajo o sea no 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 imagínense que eso tampoco es algo algo loable pero bueno uno va leyendo entre líneas y se va entendiendo o sea que el que el presidente de la FED o uno de los gobernadores de la FED diga que no sabe lo que va a pasar no es poca cosa yo la verdad que leía unos análisis o escuchaba unos análisis bueno tengo una ambulancia que paró en la ventana la tengo directamente perdonen pero leía unos análisis que la soberbia del tipo yo la verdad que no lo veo soberbio no sé qué análisis no estoy de acuerdo en eso viste yo el tipo es a ver hay que ser el dueño de los dólares estar sentado en la en la reserva federal no es que te digo acá en el banco julio estás en la reserva federal manejá los dólares del mundo la tasa de interés del mundo el tipo se siente y dice no sé lo que va a pasar yo no le veo mucha soberbia lo que veo que está haciendo es lo que se puede hacer intentar dar seguridad al mercado de que hoy bajo las circunstancias actuales se está haciendo lo posible y sí está bien lo que no se hizo no se hizo ya está o sea y él estuvo años diciendo que iba a subir la tasa y no subió nada con lo cual es difícil ir contra la fe y la verdad es que más que difícil es imposible no se puede ir contra la fe y menos contra todos los bancos centrales pero la fe tiene la delantera porque históricamente fue así históricamente en el 2008 la fe se movió rápido se movió antes se movió mejor y los mercados se movieron mejor y los mercados fueron al dólar y era el país donde se fundía el primer país donde se funde Lehman Brothers pero el mundo va a Estados Unidos porque siempre termina mejor parado porque se mueven más rápido y porque entre los malos son los menos malos históricamente ha sido así y creo que esta vez va a ser exactamente lo mismo la verdad esa es mi lectura obviamente que está para el debate pero esa es mi lectura y actúo en consecuencia y creo que no hay que buscar un piso real del mercado hasta que no veamos al menos que la tasa deja de subir o sea porque hasta ahora son estimaciones o sea la semana pasada la estimación era bueno deja de subir en 4 después era bueno en 4 y medio ahora ya es en 5 y no me extrañaría que sean 6 tampoco y si el mercado sigue bajando y el mercado se mantiene por un lado bajando los índices pero fuerte el mercado laboral fuerte la demanda fuerte los precios y la tasa terminal va a ser 6 si la tasa terminal es 6 tenemos un 10% más de mercado hacia abajo digo un 10 pero lo digo así el 10 obviamente no estoy haciendo ningún cálculo quiero decir puede ser el 10 como puede ser el 5 pero va a ser difícil encontrar un piso en ese momento y con esto no digo que uno no pueda estar buscando empresas de valores porque hay empresas que creo que van a quedar subvaluadas que son los momentos en donde las empresas quedan subvaluadas que es interesante ir mirándolas y meterse en esos papeles más que nada pensando en el mediano largo plazo lo que no veo es el momento hoy de meterse esto yo lo veo un poco como si tengo que hacer una analogía es como ir a la playa y ves que se larga la tormenta y salí con la sombrilla y decís bueno pero cuando pare voy a tomar sol pero andá a jugar al chinchón ahora esperá que pare o que más o menos afloje un poco y ahí salí con la sombrillita porque te vas a volar o sea es como que yo no llego a entender esa ansiedad de tener que buscar el piso me parece que es un sesgo de los analistas hoy lo ponía en twitter hay gente que está convencida de que este es el doble piso yo no sé si el doble piso se rompe como un papel estos papeles japoneses el papel de Ross pero si le da vuelta al gráfico la ve al cista y si se lo da vuelta la sigue viendo al cista ese tipo tiene la cabeza o sea nada es solamente para arriba yo estuve o conozco muchos que cuando sube dicen que suerte está subiendo hay que comprar más porque va para arriba y cuando baja dicen que bueno hay que comprar más porque está barato bueno pero si esa es tu visión cuando te ponés bajista o por ahí no te ponés bajista nunca siempre promediando al alza y a la baja lo que pasa es que el camino no no tiene mucho futuro si uno opera de esa forma yo trato de no equivocarme o de no cometer errores entre mi forma de verlo que es bastante negra y las operaciones de hecho hice algunas operaciones justo las que salieron mal al cista quiero decir ¿no? pero con lo cual refuerza mi idea de que no no hay que hacer boludeces pero a veces pasa uno tiene una posición bajista y ya llega un punto que hay que defenderla porque si uno es raro después no se puede defender y bueno terminás con una posición medio lateral un poquito al cista y es cuando el mercado se cae está bien ahí son dos nicos está el que maneja el riesgo y el que le analista y bueno nada uno de los dos tiene que ganar y ahí sí generalmente el que maneja el riesgo intento que gane al menos no me va a fundir pero yo lo veo de esa forma no veo mucho yo no estaría buscando piso la verdad lo dejaría para un poquito más adelante el buscar un piso por ahora operaría lo que se ve lo que se ve es un mercado que es un flan y a nivel técnico también hay pocas cosas que a nivel técnico las estuvimos viendo recién que puedan llegar a soportar esto pero bueno cosa de seguirlo y después hay algo que es más otra cuestión que me preguntaban hace unos días en algún chat privado lo más fácil para nosotros es operar lo más sencillo o sea si el mercado va para abajo hay que vender el mercado no hay que volverse loco no voy a operar la segunda derivada del alcino si el mercado lo ve para abajo vende el mercado vende el Standard & Poor's vende unos calls vende un spread hace una estrategia pero no nada de buscar cosas no conviene salir a buscar cosas medio chinescas no voy a operar el bono y si hago el bono y opero el crudo porque opero el doble de la inversa no esas cosas terminan como el orto la realidad es esa por ejemplo creo que el oro va a subir entonces voy a operar una minera no porque a la minera sale una noticia de que el presidente estuvo con la sobrina del otro del gerente desaparece la minera ya pasó no es que estoy diciendo algo nuevo pasó con empresas pasó con Boeing con la aerolínea pasó con miles además más cuando es tan fácil como comprar un commodity si a vos te gusta el oro operá el oro directamente no le metas una acción que a su vez que tiene oro que ahí que tiene un galpón que no te gusta el bitcoin no voy a operar esta empresa que tiene bitcoin en el galpón no andá y operá bitcoin directamente si total si te van a invocar con el bitcoin van a invocar a todo el mundo con el bitcoin y con el oro no te van a invocar pero agregas un layer una capa adicional al riesgo ahí no conviene más cuando no es complicado operar el oro y está hoy digamos hay un acceso a los mercados muy muy sencillo incluso en argentina tenemos acceso a esos mercados así que bueno no lo quiero hacer muy largo así que cerramos acá les mando un saludo y nos estamos viendo mañana ¿les parece? les mando un saludo gente chau 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 chau